qué ruido plebe es el buen che pochón nada más y nada menos acaba de subir a rango leyenda con que con el equipazo gente con el equipazo y me envió las peleas así que vamos a estar narrando las tiene talon flame del ido obviamente doble valor porque es el mejor muse del mundo mundial tiene el líquido donde cambio seguro y tienen ponen también con piu piu así que pues básicamente el mismo equipo con el que yo subí a rango leyenda vamos a ver qué hace en las manos del buen che pochón que la verdad igual es bastante bueno y les di unos tips de cómo jugar ciertos escenarios que hacer en x que hacer en y y si ustedes también quieren saber más o menos cómo jugar o ayuda para pvp para gbl para torneos en sí en los comentarios me pueden mandar o me pueden mandar mensajito y nos ponemos de acuerdo aquí va a estar haciendo el cambiador y tranquilos a ver atrapó el bola sombra no lo que juega che pochón que asco imagina hasta mí me dolió pobrecito el rival pero bueno aquí imagino que va a estar absorbiendo todo porque el equipo para eso es gente recuerden que liquidón se denomina el tanque o la esponja de los equipos porque porque literalmente puede observar cualquier cosa que el rival se va a su célula así que era un en polen doble fantasma bastante interesante el el equipito en aquí va a estar tirando latigas o esto creo que es pues realmente no hay mucho que decir no a qué rival tiene que tirar sí o sí y no sé si este juego sucio la habilidad que es un celular y normal vamos a ver juego sucio no lo alcanza habilitar y alcanza llegar y uy alcanza llegar con las justas es el equipo debe ser bastante bueno no alcanza llegar con las justas al latigazo esto lo va a estar me imagino que habilitando el rival lo deja pasar y ya el antón aquí realmente pues es que lich no puede hacer mucho contra un antón así tenga chispa si tenga lo que sea que tenga puede pues jejes no ok este combate cuando yo lo juego y me molesta mucho pero vamos a hacer como lo juega chepo no generalmente lo que quieres hacer es escudar y farmearte al rival el rival cambia a un galeid o que bastante interesante lo que acaba de hacer pero bueno le tira vuelo aquí se va a estar yendo al liquidón bastante buena que tener mucho cuidado porque recuerden que el cuerpo a cuerpo pega muy duro gente y es un galeido oscuro así que ojito con eso aquí el rival va a estar uy veitea y chepo escuda así que es un bastante mal escudito ahí pero bueno así es 50 50 muy difícil saber realmente qué va a estar haciendo el rival no y aquí vamos a ver si se doble escuda porque la vida del liquidón suele ser bastante valiosa se va a estar doble escudando se escuda el cuerpo a cuerpo así que el rival ya no va a estar llegando a otro cargado lo lengüetea el buen liquidón así que ya no puede hacer mucho tiene bastante energía vamos a ver regresa con su magnéson y magnéson va aquí te va a tirar carga salvaje pero ya no tiene para otro cargado ese magnéson ya está más morido que no y aparte tiene un 3 venanta y aunque aquí liquidón va a ser bastante la chamba le va a tirar el latigazo me imagino que bueno se puede quedar o puede cambiar cualquiera de dos es buena opción cambia rápidamente aquí va a estar llegando al vuelo no alcanza llegar el vuelo esto creo que es bomba semilla no creo que llega a llegar bola sombra y si bomba semilla los olvida con un pixel de vida porque es totalmente resistido y bueno se llamaba ese pobrecito el tremena no trae dos hard counter chepo bueno para el equipo trae doble hard counter al pues al tremena no puede hacer mucho aquí liquidón ya entra un par de lengüetazos y jeje bastante bien jugada un poquito interesante y spice el equipo del rival no ok talon flame contra dragones estos match me molestaban a mí mucho cuando lo veía porque estaban complicados los dragones se complican mucho se va a ir directamente al liquidón aquí imagino que va a estar cambiando el rival y no cambia pero el rival según yo sólo conté 13 rápidos porque el equipo acaba de llegar algo por el cuerpo así que muy bien ese no shield bastante bastante bien contado de parte de chepo ahí no va a estar tiene un golpe de cuerpo aquí realmente lo que quiere hacer de oxys es intentar absorber toda energía del liquidón y farmear farmear sacar mucha energía de aquí no aquí va a estar tirando otro golpe de cuerpo esto realmente el de oxys no se lo ocupa square porque todavía tiene mucha vida pero si tiene que tener cuidado porque puede llegar otro cargado y un y en otro cargado el líquido no no lo que juega esta cosa a veces es una cosa bárbara tiene golpe de cuerpo aquí va a estar saliendo con pues bastante energía del talón me parece que dos rápidos va a ser esto también te tienes que jugar avalancha o tractores no te quitarían demasiado la verdad y aquí va a estar y lamentablemente no más según ataque rápido lo cual es bastante malo yo pensé que iba a sobrevivir el de oxys ese pero sólo sobrevivió un ataque rápido aquí entra el dragonite va a estar dejándolo tirar el vuelo porque no llegaba el cargado y aquí vamos a ver qué tiene atrás generalmente los dragones de élite suelen ser débiles al antón atrás sobre todo con piu piu y perseguir gente porque se está encontrando equipos tan space o sea no son super space y son poques que hacen sentido obviamente el de oxys es muy bueno el dragón es muy bueno perseguir un poquito space y si se refiere a los tipo acero nuevamente mejores tipo acero pero va a ser interesante las elecciones de los rivales no tira tactueno aquí me imagino que ya no va a estar en otro ataque cargado y igual se va a complicar porque no sé si lo vaya a bajar oye llega al cargado no lantern llegando al ataque cargado con un pixel literalmente con un escupitajo llegó al ataque cargado y pobrecito el dragonite yo creo que si se lo farmeaba a lantern iba a ser gg es porque tenía doble garra dragón no imagino ok vigorón este match siempre es complicado porque no sabe si te tira golpe cuerpo y te atender avalanche así que lo que yo recomiendo es siempre es cuál el primero la verdad para que no pues para que no dudes mucho no escudas el primero ya depende lo que te tire puedes reaccionar de x oye forma aquí va a estar escudando primero avalanche así que muy buen escudo hace el rápido y tira el vuelo muy buena optimización de ataques rápidos con los cargados así que 10 de 10 por ahí tira el vuelo el rival lo va a estar dejando pasar y aquí según yo a lo mucho llega un cargado si le dan a una mecánica pero bueno salió con un montón montón de energía este talon flema así que aquí la va a empezar a repartir entre el mandibus y aquí van los primeros vuelos de parte de chepo tiene el primer vuelo hace nuevamente el ataque rápido llega otro vuelo así que ese talón ya se llevó a un poco y medio del rival no bueno capaz escudo vamos a ver si quiere escudar y no quiere dejarlo pasar este mandibus la verdad creo que el pulso hombro todavía no va a estar debilitando ahí y tiene un cargado así que vamos a ver qué es lo que quiere hacer no si quiere hacer un catch o algo tira pulso oscuro lo aguanta bastante bien aquí va a estar tirando el vuelo el talon flema literalmente carrió duro esta partida bueno depende que tenga atrás no a veces tienen poques medio core breakers y y hablando de core breakers esto se va a complicar un poquito porque el talon flame creo que ya no puede dar ni una calcinación porque se lo farmean y aquí lo bueno de liquidon es que como no es shadow del rival aguantas uno sin problema y le puedes llegar a quitar los escudos y quieras o no los lengüetazos poco a poco lo están quitando bastante vida así que este macho igual se va a complicar un poco no hay que ser rápido tiro golpeo cuerpo muy buena optimización nuevamente ataques rápidos con los cargados aquí imagina el rival que va a escudar así que pues es lo normal no cuando tienes un binazor sueles escudar sueles escudar casi todo porque es un poque que no aguanta mucho va a estar dejándolo pasar interesante elección he pudo haber escudado creo ya intentar hacer un catch y aquí vamos a ver si lantrum puede hacer algo lantrum contra el mundo literalmente contra un binazor uy lo deja pasar lo va a aguantar vamos a ver aguanta uy lo aguanta vamos a ver si alcanza a llegar el cargado y ay no manches alcanzó a llegar por poquito y creo que bueno lo puede haber escudado o no pero el binazor tenía dos ataques cargados no creo que tenía 11 rápido ya así que pues era un 50 50 si te morías o no y literal ese o sea el talon flame hizo casi todo y al final el binazor casi le da la vuelta en un match bastante bastante más cardíaco de lo que yo pensaría ok aquí tiene un líquitón y lo líquitón realmente lo que quieres hacer es jugarlos al un escudo porque ganas el 1 y creo que ganas el 2 también pero el 0 te lo gana porque llega al doble antes que tú aquí va a estar tirando el vuelo la verdad no vi que presionó pero bueno imagino que es el vuelo tiene el vuelo el rival se lo va a interesante que el rival se lo escude a lo mejor pensó que era una ave brava aquí chapo también se lo va a jugar cuando nuevamente reitero suele ganar el 1 escudos contra el líquitón y pierdes el 0 escudos el 2 la verdad que así nunca lo juegan así que desconozco bastante aquí se va a estar yendo por el ave brava una decisión interesante porque ya tiene el vuelo back to back pero imagino que aquí va a tirar el brava y va a cambiar a su líquitón se es lo como que la jugada más usual 9 brava cambia se líquitón y aquí tiene base en el rival y esto se va a complicar bastante además de que va a ser un match bastante largo así que vayan por sus palomitas vayan por por lo que quieran ir por sus palomitas por sus papitas por absolutamente todo hay algo en 7-eleven me lo saludan por favor y compren sus compren todo por ella no aquí vamos a ver cómo la quiere jugar porque eventualmente podría llegar a cambiar al antón también se guarda mucha energía cambia al antón pero bueno me imagino que aquí es simplemente sacrificar líquitón y rezar que tenga algo débil al antón atrás vamos a ver va el siguiente latigazo ya saben que esto es daño neutro pero para para bastión parece que es daño re ultra mega resistido porque literal no le quita nada no que va a estar absorbiendo esta roca afilada ya debilita líquitón entra aquí con la antón y el rival tiene a polirad ojito y aquí vamos a huy alcanzó a llegar al ataque cargado que huy eso me gusta mucho es muy buen conocimiento y saber cuánta energía tenías porque si eso salía mal si estabas a dos rápidos esto se acababa porque el polibra te farmeaba y alcanzaba ya te hace a caca no porque este te bufiaba y pues era jeje no pero muy bien sabiendo cuánta energía tienes en tu en tu pokemon y también el no shield del posible latigazo interesante que que par de ya saben que tiene che pues interesante aquí ya no llega uy si igual cargado eso es latigazo bueno igual creo que escudo así o sí porque el el roca afilada del bastión realmente no es como que te va a quitar mucho y todavía los horribles no hay un sur creo que ya va a ser más que suficiente para ganarle al buen cochinote este pero interesante el equipo a b a debil a lucha o sea de hecho eres triple de y la niña y le no sé qué están pensando las personas con este equipo o sea no cada vez están equipos más descabellados ok creo que la última pelita esta tan la flan contra vigoros que esta ya la habíamos visto y ya saben que te escudos el primero y depende lo que lo que haga el rival lo que te tire lo si quieres cambiar o no quieres cambiar no generalmente con vigoros no quieres cambiar porque tienes a tu líquido en allá atrás así que mejor como que lo dejas aquí no golpe de cuerpo este rival si 20 o lo cual complica un poquito más las cosas que va a estar tirando muy bien ataque rápido más el vuelo optimizando muy bien los ataques rápidos y cargados el rival se va a estar escudando y aquí a veces es conveniente jugar los dos escudos y ver porque el segundo casi siempre dieron avalancha no porque muy poca gente va a decir no pues el rival se va a doble escudar y mejor te tira avalancha no siguen muy bien de parte del rival jugada igual de parte de tiempo escudando dos veces aquí se va al líquido para su casita entra suma vil aquí se va el líquido y me gusta este cambio porque forzas a la suma y la salir y tienes adelante o atrás cuando tienes y si sólo por ejemplo tuvieras un counter al pokémon que entró pues te quedas y sacrificas en teoría el talón pero como aquí tiene dos checks líquido y lanton es muy buen cambio de éste porque ya no hay vigor ya no existe vigoros en este equipo porque ya le evitaste y cualquier cosa que tenga el líquido no puede darle pelea no obviamente es un siniestro algo así pues se complican pero un ligar le puedes dar bastante pelea le puedes quitar incluso el escudo el talón todavía tiene muchísima energía el antón todavía está completo aquí tienes que aquí obligas al ligar a tirar porque llegas a otro cargado esto imagino que te va a estar debilitando aunque sea un asa aéreo y ya creo que es que que no porque puede entrar el talón flame hace un rápido aquí creo que este asa aéreo no va a estar debilitando porque te quita como 45 40 por ciento al asa aéreo no aguanta bastante bien entras con la turn pio 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 y bueno el asunto ya no tiene mucho que hacer y ahí vemos la buena subida leyenda del chepo tres mil cinco con entre dos nada más le naban mal equipazo gente o equipazo espero les sirva para que vean más o menos cómo se va el equipo y como siempre digo muchas gracias por este vídeo con el like comentar suscribirse y nos vemos hasta la próxima